¡Aplausos! Elijan la cita y vosotras no podréis hacer nada hasta el final del programa. Estareis durante todo el programa ahí arriba en el pisito de solteras. Me muero, me muero, me caigo muero. Soltero, por favor, muéstrate de cuerpo entero. Este me lo quedo yo. Y espero que alguna de vosotras pueda ser mi suero. Me gusta usar pelo hasta un límite. He llegado tarde a la operación bikini. Pulsad el botón. Apagáis el atriz. No, pero no es el logotipo de mi niña, ¿no? ¿El logotipo? El logotipo, sí. ¿Ha dicho el logotipo? No me bajaba de un tacón. Con clase. Me gustan los chicos como compas tu vestido. O sea, elegante. Yo soy más requetón. ¿Para qué estamos aquí? Me pone los tatuajes muchísimo. Obviación bikini. Adiós. 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 Adiós.